hey mi gente una vez más estamos aquí con una nueva vídeo reacción en esta ocasión tenemos al lápiz consciente en la casa cuando la saco y la sobo es el título de la canción así que sin mucho preámbulo ni blablabla vamos a ver qué es lo que con esto del lápiz consciente échate para atrás con ese flow pariguayo señores un tema clásico del lápiz consciente el tema empieza con lápiz dando con ese intro de atento a mí un clásico de la tiradera de lápiz consciente esto te da un preámbulo que lo que viene fuerte eso va a quedar un señor cuando el tipo le dijo ven con tu y caballo que con bala yo te traigo hoy el preámbulo de este tema si si el demo que lo atira viene por esta línea hay problema hay problemas bueno me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta esto esta canción lleva por más de 100 mil reproducciones y me da un poquito de volumen no 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 me da un poquito de volumen a esto porque yo quiero escucharlo como que se escuche duro como que se escuche duro que se escuche duro cuando la saco y la sobo suena clan clan ven con tu manada que con bala yo te caigo cuando la saco y la sobo suena plan plan ven con tu manada que con bueno bueno vamos a ver 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 que lo que está pasando quiero escuchar el verso quiero escuchar el verso quiero ver que lo que quiero ver que lo que ven con tu manada que con bala yo te callo tú puedes venir con 100 que aquí lo que tenemos es bala bala para el palomo todo palomo que me venga con fecura no acepto nebula rara yo la calgo la cintura uy uy espérate que no se que esa nebula dime hay que hay que dártelo hay que sobarte hay que dártelo tú ya tengo un peine de 30 con sushi una vaina dura bala atrapasa el chaleco te puedes poner madura oye me tengo tengo una bala que atrapasa los chalecos te puedo poner una armadura que como quieras en el pecho el boquete aquí los menores no están en historia rara nadie tira pa los pies lo menorcito borran cara a los menores no andan en esa los menores borran cara mi loco problema lo que hay pulpina cuando ven el candelazo llaman adiós hasta lo ateo mi loco hay lápices está duro de mo este de mo tiene cotorra de rap orina pa la parafina por si hay orden de gasteo con los tickets pa los monos siempre están en macuteo orina pa la parafina tú sabes porque no te detectes saben los tigres saben los códigos de la calle díganme si no tiene cotorra pero por pileta por cubeta por cantina por olla por camión no me de con esa de mentira raputin que cuando yo me encojo no soy más ruso que putin no me no me de con esa que me pongo ruso y hay problema para tu él y el miedo que le tienen a la cual cuando la saco y las ojos suena clan clan cuando disparo suena pan pan cuando la saco y las ojos suena pan pan cuando la... está duro está duro está duro está duro el tema ven con tu manada que no cogemos esta mi loco tenis que no me debo estar saco y las ojos suena clan clan cuando disparo suena pan 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 cuando... el problema eh el lápiz está puesto para el problema está puesto para el problema eh la saco y las ojos suena clan clan ven con tu manada que con bala yo te callo tú sabes señores que no hay que decirle a ustedes que el papá es el papá como quiera que lo aplique ven con tu manada 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 que con bala yo te callo ven con tu manada ven con tu manada ven con tu manada que con bala yo te callo me gusta me gusta el flow loco ven con tu manada con tu manada con tu manada con tu manada que con bala yo te callo con que es que te callamos es con bala eh es que no te vamos quedando ni tabana ni hablando con una galleta de una vez con una... ay otra vez el peperío y el guapón bocón agobiado en el darío ahhh por dique por bocón y dique que el guapón el peperío ahí tu lo ves tirado abobiado en el darío le di con una vaina ilegal de un panameo que se la trajo de Haití el compadre de su tío ah tu sabes un panameo que se la trajo el compadre de su tío que se fue el sobrino de un primo de un cuñado de un hermano de un amigo de un tío de un sobrino de un hermano y el malo corita mira lo quito pa' tío lo agarran los motoritas que son todos de los míos esta duro esta duro esta duro esta duro lo quemo feo la piel consciente hay gente que dice que no el tema no es para el alfa señor el tema estaba grabado antes por dios cantando maconchivo cuando lo meten pa'l río eso le pasa a los tigueres cuando son trascendidos esto para que tengan una idea que si el velar se pusiera para el alfa le tirara una canción ustedes saben que no sale señor pero por favor por favor y seguimos encendidos dando chivas por sospecha la pistola en la izquierda y otra pistola en la derecha el diablo es una en cada mano eh a lo vi de aquí el diablo a lo vi de aquí nadie a mi me falta tengo muy corta la mecha que si la greña la pone como así acecha que si la greña la pone como así acecha esta duro el tema o sea el que diga que ese demonio tiene cotorra mira vete me te doy con si yo te agarro con esta cita esta duro el tema demasiado la aplicó esta más duro que el del alfa dije yo atento a mi caso cerrado como que suena pa 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 el diablo la saco y la sogo suena clan clan ven con tu manada que con balas yo te callo ven con tu manada que aquí no cogemos los burtos no cogemos los burtos que bueno señores la aplicó consciente cuando la saco y la sogo demasiado duro se me cuida 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 Gracias por ver el video.